¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Arriba, arriba, 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 gente linda! Ya estamos iniciando la revista Buenos Días Nicaragua Si no se levanten con esta música, esto es un ánimo increíble Esto es porque están demasiado dormidos o algo y se van a las noches que no lo... Música, maestro, música, maestro, para que las muchachas se liven Para que muevan a alguien de cuarto a estas chicas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Se encendió! ¡Suscríbete al canal! La gente quiere ver bailar a nuestras presentadoras, ¿sí o no, Luis? Bueno, ya baile yo, ya baile, pero no puede decir, ¿sí o no que baile? ¿Producción qué dice? Ah, moví el cuerpo. Bueno, saludos y abrazos a nuestra gente linda que esta mañana se levantó con energía, con entusiasmo. Así nos encanta, porque hoy en día...